Oje no y así bojeta marrojabare yu mi jaguante Jaime te voy maná guantade y conepone Ay pota guaje se curaje y mi mamore y me jade Oye que nacame seguida y te mare chumille Oje no y man te jaro jaro a cada momento Añandu pa guinande yo ya hay severo guaná Se fundin volvenepore en wepe coa sufrimiento Lo importante es que dejan el culo o no me acuerda a guaná Añandu pa guaná Música Y triste conepone que uno se ve oye iba Aje care y mamá movena y pori se ve ahora a mí Oje se haga uvi penderera a mí Aje no y de iba Añandu pa guinande yo ya hay severo guaná Oje no y man te jaro jaro a cada momento Añandu pa guinande yo ya hay severo guaná Se fundin volvenepore en wepe coa sufrimiento Lo importante es que dejan el culo o no me acuerda a guaná hogar Se fundin volvenepore en wepe coa sufrimiento Añandu pa guinande yo ya hay severo guaná Ay, me enamoré y cobé, ay, potaré no entender Ojo mi va a apurar, y lleve en guarar el bote No se pene por el radio, mira, llévalé Nere, nape, tomo ajé, ay, coja, llévalé Nere, nape, tomo ajé, ay, coja, llévalé Nere, nape, tomo ajé, ay, potaré no entender Ojo mi va a apurar, y lleve en guarar el bote No se pene por el radio, no se pene por el radio No se pene por el radio, no se pene por el radio No se pene por el radio, mira, llévalé No se pene por el radio, mira, llévalé No se pene por el radio No se pene por el radio, no se pene por el radio No se pene por el radio, ma, llévalé No se pene por el radio, mira, llévalé y un miroje sacer no hay menoreña entrega más el brazo de otro amante o pensará muy importante el ja y juve no es su fe o afe, cose y miel de yuja, oran, guarante de la iguairo, guarante de la dios mira, llévale y un miroje sacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 que te besen vos sufrí, lo roja y jú del corazón. Mamá y te escuché eres chava, lo jajú, 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 jajú Fuiste despedida, que cada estrofa decía, arroja y juda el corazón. ¡Gracias! Música 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 Papá, es tu cumpleaños, feliz, feliz te auguramos, que Dios siempre te ilumine, Música Y donde tú estés papá. Música Papá, lo reconocemos, tu sacrificio y bondad, feliz, feliz cumpleaños, brindamos por ti papá. Música Tu ejemplo guardo en mi mente, gracias por darnos papá. Papá, es tu cumpleaños, feliz, feliz te auguramos, que Dios siempre te ilumine. Que donde tú estés papá, papá lo reconocemos, tu sacrificio y bondad, feliz, feliz cumpleaños, brindamos por ti papá. Papá, quiero como siempre, me dé los buenos consejos, tu ejemplo guardo en mi mente, gracias por darnos papá. Mi guitarra trasnochera con mi genio de bohemio Interrumpiendo tus sueños, neta fue y me voy a ejercer. Mi verso tiene destino, a la musa ribereña, mi palma de sirena, para narerecuá. Yo tengo mirada ya, tengo una esperanza viva, ajá llego algún día, consumirla ya. Una nave aventurosa, cesando un lujo bajo cuero. Monburier, puerto triunfo, magra deciré seré ya, tal vez apuite a pagar mi ofensa a la divina, a esa bella son linda, ayupé y se ha deseado. Dispénsame bien amada, te imploro noblemente, sé que soy muy prudente, amo me juro, hoja y cojada. Me charupeamos en el cual, que lejos vive mi herida, aquella nubia elegida, hacia el este miocuita.